¡Ey! ¡Bueno chavales! ¿Qué pasa? Estamos aquí en un nuevo vídeo de Ark y estamos con el señor Iscariote o el señor Flecha porque vamos, increíble. Siempre está haciendo el zoom normal ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo me ragueas, eh, cabrón! Pero bueno, chavales, nuevo vídeo estaba deseando ya porque hoy os vamos a venir con algo muy flipante y básicamente vamos a ir a por mi primer celestial. ¡Sí, señor! Hemos estado ahí buscándolo. Me ha dado... Me faltaban de... de dos o sea, me faltaba la esencia de... Smoke, que era el... el Doedicurus, ¿no? Sí. Aunque recuerdo haber matado uno, tío, incluso subirlo pero no sé, se ve que no me quedé con la esencia o a lo mejor lo he confundido con otro y si realmente sí tengo, no lo sé. Y después el otro que era el que me has dado el de... Mosa. Joder, el de Mosasaurio, ese. Entonces bueno, una vez que tenemos todas las esencias, recuerdo que para conseguir todas las esencias bueno, eh, tengo más metidas en ese armario de allí pero, bueno, eh, las que necesitamos son estas que son 5-5-5, ya sabéis, para hacer los cubos podemos hacer el de Dodorex celestial o el de... el dragón celestial eh, hubiese molado Dodorex también pero bueno, el que hemos visto de momento es un celestial dragón, que además el dragón es más útil, me parece a mí y que tiene bastante nivel, así que vamos a ir a por él, ¿vale? Vale, dale, dale que tarda un cojón vale, tarda un cojón y mientras os voy explicando, ya veréis que han desaparecido la esencia, eh, básicamente eh, lo que necesitamos hacer para eso es matar a todos los guardianes por si alguno anda perdido por ahí, ya sabéis que son estos dinos que... que tienen un montón de súbditos que salen y te quieren matar y una locura, o sea, los dinosaurios que son súper fuertes, que siempre matamos con el arma pues hay un montón, hay que matarlos y cuando tengamos eh, las esencias de todos que te lo dan, pues, picándolo, entonces ya se puede craftear ese cubo mágico, por así decirlo, el cual, pues nos va a ayudar mucho, no sé por qué tengo aquí esto lleno de mierda realmente pero bueno, ya lo vaciaré eh, bueno, pues, ese cubo se lo vamos a meter a uno del Anunnaki y automáticamente, pues, lo que va a pasar es que, eh, se va a tamear, ¿no? o así, así cuenta la leyenda vale, no tengo más cojimás de estas, sí, ganchos he cogido con unos 18, voy bien, o cojo más hombre, sí, el tema sí sale a volar, pero eh, cojo más, venga, va cógete alguno más, por si acaso eh, que iba a coger yo de aquí sé que quería coger más vale, que sobra ah, vale, quería coger más a ver si tenía alguna poción de estas más pero no tengo lo que voy a hacer es mientras se hace todo eso quiero montarme en tu velero a ver oh, ponerte ya el sombrero quiero quiero poner trofeos, a ver en plan, a ver eh, craftear lo de los trofeos lo tengo lo tengo que tener por aquí a ver ya que estoy voy a hacerlo también vale, eh, madera y cemento a ver si tengo por aquí lol porque está así en plan to plano, tío que coño lleva con la lupa, eh la lupa la maldita lupa, chaval bueno, chavales, ya sabéis reventad el botón de like a tope porque este va a ser un episodio cuanto menos epic ya que vamos a capturar el primer celestial de la serie después de no sé cuánto llevamos, 60 y pico episodios ¿sabes? y va a ser ahora el primer celestial para que después digan de abuso no sé qué, ¿sabéis? estamos aquí en la mierda todavía mira, mira, mira como salto de alegría a ver esto cementing tengo aquí exagerado no tengo madera casi a ver mira, me falta madera o sea, impresionante de verdad ¿a que me falta madera? o sea, no puede ser, ¿no? yo soy un trofeo a ver pero es un trofeo pero es un parguela es lo que eres si quieres te voy a ir y te recolecto un momento bajo un momento con el ave no sé si tenía aquí es que claro muchos de los materiales mira muchos de los materiales que cogimos los tenemos ahí porque del cambio de casa todavía no no me he estructurado bien ¿sabes? voy a hacer otro por si acaso y y lo voy a dejar por aquí guardado porque seguro que tendré más trofeos de hecho me falta una cabeza de ah no tengo una cabeza de dragón una de mono me falta poner la de araña después está el otro dragón que es el el badass a ver mira vamos a ponernos esto aquí madre mía estoy bugueado ahora tienes aquí trofeos ¿eh? ¿dónde? arriba ¿trofeos de qué tipo? ¿cómo que viene? aquí esto ah vale nada ya cabrón ahí es donde los pongo ah vale vale aquí voy a poner el arañón ahí ahí lo tenemos que feo que puto feo hijo si si desde luego y aquí vamos a poner con los ovaquillos vamos vamos ahí más o menos lo que sé más o menos esto le queda un tercio todavía se está crasteando en serio que si que si que esto impresionante y ahí tenemos el badass que guapo o sea siete fuego te lo da de fuego y siete otro te lo da de otro ¿no? entonces ahí me pillas compañero pues es que ha salido la cabeza de fuego y al que matamos es de fuego salga a los ojos capturas verde y te sale verde oye pues como mola entonces perfecto tenemos mira aquí el de fuego aquí el verde y aquí el de hielo y justo encima de los armarios me da que perfecto ¿no? oye oye pero como lo haces tan bien tío que máquina mira como lo están crack voy a ponerlo aquí para cuando lo consigamos claro claro híjole ahí cuando callamos por los celestiales encontramos alguno de camino ese lo he puesto un poquito más abajo eh sí quizá debería de moverlo muevelo un poquito hombre a ver cuánto le queda esto vamos a decir una no sé si ya puede una sexta parte en el otro aquí tienes aquí tienes eh madera ¿dónde? eh en el fabri tienes 570 y aquí 160 no sé yo si aquí ahí ahí sí ¿no? más o menos claro mira perfectión vale a ver ¿ves? ya tienes un trofeo más no por eso no me vas a dormir por mucho que quieras eh pues vamos a los compañeros bueno vamos a coger el cubo ¿qué cojones? mira tira aquí lo tenemos el cubo si muero ahora a lo mejor a lo mejor me suicido ¿sabes? hombre eh yo te aconsejo meterlo en el dino en el que vayas sí sí porque imagínate que me caigo yo tío exacto sí sí a ver qué guapo tío la skin me tienes que dejar skin oye tengo si tengo skin por ahí las tiene mi celestial creo espérate no 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 si es que me diste skin ah sí es verdad te la di te la di claro pónsela creo que mira la he metido ¿dónde la he metido? aquí en el cubo de los de los mejunja esto o sea de la pollas en vinagre ¿cómo se llama? de la de la de la esencia eso lo he tenido que leer ¿sabes? a ver tengo de warden of the sky ¿ese cuál es? ese warden of the sky justo el de sky es el cielo o sea que este es del argentano es un ilok sí después uno de mountain no sé qué vale este es del giganoto del giganoto ya lo tengo puesto la skin aunque tengo otro pero vale este es del sarco sarco no tengo de momento y este es de otro de sarco vale bueno pues voy a coger el del argentavi y se lo voy a poner a uno básicamente lo que pasa es que no sé dónde está el mío ¿eh? lleva a un puto mono que me quemas loco tú 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 que le ha liado que le ha liado bueno mira voy a coger este porque es que me voy a ir con el mío pero ¿qué hace el azul tú? se ha ido loco me ha golpeado a mí y ha venido como un loco luego lo recapt luego lo capturo no te preocupes a ver la ha liado la ha liado no llego ni de coña no ha enganchado no lo sé eh baja 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 hostia madre mía hijo que precisión vale voy a coger el el mío el mío este y voy a ir a ponerle a mi argentavis porque aquí están los de todo el mundo todo el mundo le pone nombre y yo nunca le pongo nombre a los dinos ¿sabes? yo tampoco no ves que estoy solo muchas veces tengo que tener alguno que se llama forever o algo así tío mira el hernitavis foretavis aquí lo tenemos es un badass claro pero es que me molaría más ponérselo a un alfa ¿sabes? si no si tengo que tener un alfa tío o sea que un alfa se me lo ha quedado el hernit y otro alfa el el locazo vale se lo voy a poner alforetavis y ya lo iré cambiando mmm tiene que ser alfas no de nada le vale igual ah le vale bombadas si que guapo chaval eso es nuevo eso es nuevo no sabía no sabía flipa esta es la skin del guardián el nilok lo dejo por ahí y nos vamos ¿dónde me dices que estaba? ¿el este? en la creo que era la montaña en Nueva creo si 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 venga va vamos allá compañero a capturar mi gran bicho mi gran bicho no no esto va a partes iguales es a partes iguales ¿cómo estás? ¿quieres que te dé la pata del bicho? estoy pues por la montaña por el volcán ya si te veo te veo tú me ves a mí pero a ver para la izquierda voy a atravesar por aquí yo creo atraviesa atraviesa es que por aquí había un dragón otro badass si badass los matamos y había un guardián también aquí abajo estoy viendo un titano que alucina loco a ver si un guardián otro alfa ahí abajo se siguen capturando igual de mal de momento si si igual de mal o sea que son imposibles cuidado tu volumen hostias ripodidos ya está otra vez está el giganoto pero si lo matamos ayer tío ayer bueno ayer no sé cuánto fue antes de ayer pero que ya te digo que el respawn está muy alto mira si ahí ahí tienes hasta un míralo un indómino un indómino es verdad tío de esto mira que bárbaro que 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 oh que bacha loco un nada que he visto un tío espérate de que me crujen vale nada tira tira para adelante que he visto un alfa ay pero no era para la derecha alquilo sí me he ido yo perdón perdón alfa alquilo 545 otro titano que barbaridad estaba por aquí parado no creo que se haya movido mucho a no ser que lo ataquen porque suele ser bastante pasivo ahora ya no estás cabrón como antes si se acordáis de la anterior serie chavales que míralo ahí está está parado aprovecha vale no es pasivo no necesitas ni poción ni nada eso sí mátalo de alrededor que pueda atacarte a ti porque te la puede liar hostia pues quizá voy a dormir a esto se ha levantado tranquilo tranquilo pero a ti no o sea piensa que si le das a él todos los bichos que tenga encima está muerto como le dé por dar una rechazo mientras le doy eso el cubo donde me lo tengo que poner en el cero vale estoy colgado de él ya vale por el culo me está dando hay lagazo what que pasa loco yo estoy cargándome todo lo de alrededor está aquí está aquí no me atacará algo me ha hecho daño tío a ver estoy pasando hambre y no tengo comida yo tengo comida si quieres estoy andando por el culo si es un poco si ahí está ya es mío vamos que nivel te salió has visto el nivel a ver 830 bueno podría ser más pero está bien está bien hasta mil y algo serían 500 y pico ¿no? si 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 pero si si iban acuérdate que tienes un dragón más debajo pero ya tengo mi ya tengo mi celestial a ver estadística yo echáis una comidica 6 millones de vida hacéis una una rafaguilla ¿una rafaguilla? ¿de qué? te has pasado te has pasado aquí aquí mira lobo churrasco ahí está churrasco toma que te doy carne que te voy a apurar le voy a dar una poción de experiencia también si claro toma y además es de las grandes tío la tenía ahí guardada preparada yo tengo una tinny si quieres que es lo más leve pero bueno da lo que quiera te la tiro ahí al suelo y te tiro carne también ¿la? puede ser sí el dash creo se habrá que esperar ahora lol toma ¿cómo buguean los celestiales? es flipante sí, sí mogollón esas dos cajas a ver este es carne para mí comidica y este es poción vale la comidica me la pongo aquí como perfección y le voy a dar ¿qué come el dragón? carne supongo ¿no? sí, carne tanto prime como bueno vas a llegar un momento que mates a tantos bichos que no vas a ver ni que come tío o sea sí, por eso digo voy a coger algo de carne aquí sí, sí, igual come vale ¿qué le subo yo a este dinosaurio? daño sobre todo daño importantísimo hostia ya sube rapidísimo hermano si, si has visto como escala 10 millones en un momento sí, sí escala ten cuidado ¿cuántos millones le doy? yo tengo 30 y algo de vida 30 y algo y luego 7000 de daño pero que con esto mato a todos los guardianes con esto ya has conseguido lo que quiero pero con 7000 de daño o sea metele 7000 lo mínimo ¿por qué? 7000 6000 porque pega más fuerte obviamente los dos míos tienen 7000 de base digo yo va por 2000 de daño lo que quiero subirle un poco de velocidad quizá o no o es perder puntos lo que quieras yo perdería yo no lo veo necesario no es un bicho que corra lento o sea que lo que tú veas es cuestión de cada uno ¿cuánto sube? es que sube un 1% es que no renta es que paso tío o sea sí que está bien que corra más pero es que desperdiciar por ejemplo 20 niveles para un pelín es que no sé paso le voy a subir melee ¿estamina le hace falta? no ¿verdad? 11000 tienes obra o le subo algo de estamina yo creo que tengo 20.000 o así contra lo guardián a lo mejor sí que es necesario le voy a subir mira a 20.000 ya está si le subió nada 5 niveles y ya está vale de vida 30 millones loco y le voy a subir melee porque claro también es muy rentable que suba muy rápido ¿sabes? o sea que que mate muy rápido porque de vida es difícil que te lo maten pero también es importante eso vale me voy a llevar en mi dragón a casa y nos vamos a entrenarlo un poquito porque quiero subirlo un poco de nivel tío o sea no tengo ni un dino que tenga un millón de vida y este tiene 30 millones ¿sabes? ¿sabes? ahora los monos y todo eso o sea los nuevos los han leveado yo por ejemplo capturé un mono 300 y algo de los nuevos o sea de los que no son primal y de base 600.000 de vida y era 300 y algo por ahí mira mata aquí si quieres machaca ahí un poquito anda ¿dónde? vale como te cargas al titano en 0, ¿sabes? flipas chaval mata eso que viene mata eso que viene arriba arriba socorro dragón si que me muerde vaya es muy flipante hermano acuérdate de matar algún mira alfa a las más aquí hay un alfa cárgatelo pues me da la armadura me lo da todo tío o sea estoy flipando voy a dejar el otro dragón que lo tengo a tope creo estoy flipando mira le da a subir ¿te ha dado las cosas? ¿en el inventario? sí madre mía tío o sea 3500 de melee tío voy a subirle a no sé 40.000 de vida ¿sabes? o sea 40 millones de vida tengo tío sí yo no le pongas más tampoco piensa que el otro día el otro día casi mato al tuyo ¿eh? sí pero siempre puedes huir el problema es el dodo rex este siempre puedes tirar de salir por patas sí sí entonces no sé pero eso ya es lo que te digo cuestión de cada uno si a ti te mola tener más seguridad saliendo con 40 millones pues adelante no hay ningún problema es que la cosa es que la vida sube mucho más rápido que el melee sí sí entonces puede estar muy chetado aunque no sea el melee tan alto pero es que lo que te sube en 1000 de melee te sube al doble de vida ¿sabes? claro sí, sí eso lo sé pero te renta más que el pokémon te iba a decir ¿sabes? que el dino pegue más fuerte y mate antes que tú aguantes más no sé bueno, yo haré una media tú mata, mata depende del estilo que cada uno lleve por eso te digo vas a o sea vas a levearlo en 0, ya verás sí eso veo hostia no tengo pociones de esas, tío yo tengo en casa de doble leveada tío ¿cómo eran esas pociones? creo que tengo, tío ¿tienes? ¿me diste, no? sí creo que sí pero si las llevabas en el inventario se te han ido al aire ¿cómo se llamaban esas pociones, tío? light lightness o algo así se llamaba yo creo que si me pongo a buscarla creo que las perdí pero igualmente no sé si las encontré alguna en casa puede que tenga si quieres voy a buscar una a ver si está en la nevera vale, vamos voy de camino a tu casa tú eres más rápido, ¿no? con eso sí corre, voy yo de camino también y nos vamos a encontrar vale, ves matando cosas y de la nevera creo que tengo un par y eso ya te vamos si ya te sube rápido eso sirve, chavales para levear el doble de rápido es una pócima que le da y sube como el doble de rápido, ¿no? sí durante 20 minutos o sea que tienes el service para cargarte medio server pues ya ves medio server o conecto el server entero 20 minutos si es que mirad no veo la pantalla ahora mismo claro solo veo feed si te vas por si te vas por zona de agua por laguitos y tal mira te matas a coel ya pirañas que no hay es que no veo nada, tío hay pantalla, claro es que flipa, hermano madre mía pero que feed es esta nunca he hecho una feed tan salvaje en mi vida, eh él no ve en ningún momento, tío a ver, voy a parar un momento porque me está dando un lag que voy a 5 FPS sí, ten cuidado ten cuidado con eso, sí a mí en un directo me crashé 3 o 4 veces por por las que pega de matar tanto bicho vale a ver, de momento eh, creo que está a tupe ya no puede ser creo que estoy a tupe ya, tío o sea no puede ser, tío no me da la sensación de haber subido tantos niveles o sea, ¿en serio? en daño hostia, es que en daño he gastado muchísimo, eh pero aún así llevo 4.000 de daño, eh no llevo está bien pero no está mal, eh es que sí, ya he subido a tope porque es nivel 1.150 estos no tienen sexo para... míralo, a ver creo que no no, no tienen muchos nos lo han pedido si me quiesen para reproducir esto y sacar mejores, tío o sea, sería flipante, eh por cierto muy alto que igual lo cambia mi bebé mi bebé está por ahí todavía por ahí perdido, eh o no, el bebé el que llevo yo lo que falta es el padre no sé el bebé, acuérdate que es un choque de puños a la derecha arriba choque de puños loco madre mía ya está pues ya estoy a tope ya no hace falta el mejunje, tú impresionante podemos buscar tenemos un dragón tuyo por aquí, eh o sea esto es alucinante, tío hombre, si encuentras el dragón estoy en ello pero no te prometo nada no pasa nada, compañero bueno, voy a dejar el dragón aquí básicamente en el parque o sea, qué puto alucinante, chaval ese dragón me parece a mí que ya te ocupa medio parque, ¿no? sí, bueno yo lo voy a dejar encima del techo en verdad, eh encima del techo de mi casa ya está luego me hacen falta eh McWeaven que claro el Weaven tengo este y después el otro que está por ahí en tu parque yo sé que esto no cabe aquí sí, eso está bien y tienes otro Badass tienes uno Badass seguro dentro del parque el otro tuyo sí, Badass tengo bastante la cría que hicimos que la dejamos aquí es que me vino me atacó un que era un rino o algo así un mono no me acuerdo y tú y con lo mío están en pasivo y me lo cargué pero el tuyo salió por patas entonces tendré que buscarlo ya en cuanto lo encuentre te digo bueno, lo buscamos y si no lo encontramos hacemos otro porque necesito más o si no sí, sí es que necesito más necesito más a trago en cine pero me has propuesto a hacer un hijo el Celestial sí indecentemente bueno chavales pues yo creo que no hay mucho más que hacer por aquí ya nos vamos a poner a planificar próximos episodios pero de momento en este quería pues básicamente capturar al Celestial lo he subido a tope o sea nivel 1154 que no está nada mal y o sea chetadísimo chetadísimo tío o sea mira 45 millones de vida 45 millones de vida eso no lo mata nada ya hombre 45 millones de vida se dice rápido 4000 de melee la velocidad no se le ha tocado prácticamente y de esta mina 20.000 también o sea que es que alucina chaval o sea alucina y nada chavales vamos a dejarlo por aquí esperemos que os haya gustado ya sabéis es así reventar el botón de like y nos vemos mañana adiós hasta luego chau ¡Gracias!